Las catástrofes naturales, los conflictos armados o la emigración forzada tienen muchas consecuencias negativas. Una de las más dramáticas es la separación de las familias. El hecho de no conocer el paradero de un ser querido o de no poder establecer contacto con él es motivo de sufrimiento para miles de personas en todo el mundo. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en colaboración con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, trabaja para localizar a personas desaparecidas a través del servicio de restablecimiento del contacto entre familiares. Este servicio cuenta con una potente herramienta, la web Family Links. Esta página ofrece la posibilidad de realizar la búsqueda online en situaciones de desastre natural, como el caso que estamos viviendo actualmente tras el terremoto de Nepal. Ante catástrofes como el terremoto de Nepal o la llegada de inmigrantes a las costas italianas procedentes del norte de África, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha activado espacios específicos en la web de Family Links. En pocos días en la página dedicada al terremoto de Nepal han sido inscritas casi 1.300 personas de todo el mundo. En la web se puede saber si la persona inscrita está a salvo o en paradero desconocido. En el caso de los emigrantes que llegan a Europa y que han perdido el contacto con sus familias, la web ofrece la posibilidad de colgar las fotos de las personas que buscan a sus seres queridos, acompañadas de un mensaje en el que se dice si buscan a un hijo, hermana, padres o cualquier otro familiar. En muchas ocasiones la publicación de una simple foto puede ayudar a que familiares que llevan años separados puedan reencontrarse. Este es el caso de un ciudadano afgano que recuperó el contacto con su familia gracias a la web. Después de ocho años pasados en los que se vio obligado a romper el vínculo con su familia que había dejado en Afganistán, pudo felizmente restablecer el contacto con su madre. Desde noviembre de 2012 más de 50.000 personas han accedido a la web de Family Links. Solo en España se ha intervenido en más de 700 casos y se han cerrado hasta el momento 91. Cada uno de estos casos resueltos no solo es un motivo de satisfacción, sino que representa un acicate para seguir trabajando para que las familias que se han visto separadas puedan volver a reunirse. Es gratificante y, por supuesto, da, y repito, sentido al programa de restablecimiento del contacto familiar, que es una labor propia de nuestra organización, de Cruz Roja. Gracias. 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 Gracias.